Queda muy poco para nosotros, ¿no? Ansiosos de tener acá en nuestro país el evento más importante en la historia del deporte que trasciende, en este caso, el deporte porque es un evento en términos sociales muy importante, económicamente también, culturalmente, esto marca un antes y un después. Me ha tocado verlo en distintos países, la realización de un evento deportivo de estas características. Y eso es bueno que la gente sepa también porque queda infraestructura para la práctica del deporte, va a quedar infraestructura en nuestro país, va a quedar cancha. ¿Qué va a quedar? A ver, ¿qué hay nuevo que antes de los Panamericanos, si no se hubieran hecho los Panamericanos, no existiría? Mira, de partida que a mí me tocaba mucho en el último tiempo, el deporte paralímpico, donde me he metido bastante. Hay un CAR olímpico de centro de alto rendimiento ahí en el Estadio Nacional que va a tener unas condiciones extraordinarias, donde el deporte paralímpico ha aumentado en el último tiempo en nuestro país con respecto a cantidad de deportistas y a logros, ¿no? En los últimos Juegos Panamericanos de Lima en el 2019 tuvimos una cosecha de medallas importantes, también los últimos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y eso creo que es un recinto deportivo muy relevante e importante para el Paralimpismo Nacional. Hay otros centros como el Centro Acuático, que está también ahí en el Estadio Nacional, con tres piscinas gigantes, grandes. Que no existían, se hicieron para esto. Hay uno, pero va a ser remodelado y hay otros que van a tener también como novedad en los clavados, en la natación, en la natación artística. Y son otros también que van a estar. Lo importante yo creo que más allá de que vamos a tener lindos recintos para este evento y que después se ocupen y de buena manera. En ese sentido, después ya se necesita gestión para que los deportistas puedan efectivamente utilizar, usar de buena manera esos recintos. El buen uso de dinero fiscal es algo que ha estado en la conversación en las últimas semanas. Me imagino que para ti, que has dedicado tu carrera como periodista, vinculada más con tu pasión por el deporte, que son van de la mano, y tener que enfrentar esto es como un cabrón chico en la juguetería. Sí, es emocionante. Mira, a mí me tocó mucho los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, que me tocó viajar, estuve en Beijing cerca de un mes, acá en el área deportiva de TVN. Yo me crié jugando fútbol, sí, practicaba mucho deporte, pero en sí, cuando yo quiero estudiar periodismo, digo, para desarrollarme en el ámbito deportivo, pero mucho fútbol, lo que desgraciadamente también acá se muestra, tanto en todos los medios de comunicación, más de un 90% de fútbol. Pero ahí me marcó mucho de poder encantarme también con otras disciplinas, de estar en un centro acuático hermoso, el cubo de agua en Beijing, el nido de pájaros, ¿te acuerdas de ese estadio? El estadio nacional de Beijing, con un Sain Bolt que irrumpe de manera espectacular, con medallas de oro, de los 100, los 200 metros planos, en fin. Y eso me llegó mucho para después poder cubrir también otro evento, donde estaban obviamente nuestros compatriotas, emocionarse en la entonación del himno chileno, cuando un chileno gana la medalla de oro. De verdad que uno dice, bueno, pero de repente algunos que no eras ni amigo, ni los conocía, pero era chileno. Pero la entonación, y tú estás cubriéndose, muy profesional, y escuchar el himno, de verdad, se te eriza la piel. Son momentos bien lindos y que acá los vamos a estar viviendo constantemente. Qué maravilla es eso.